El Barça despidió este viernes a su mentor ganando la Copa del Rey en el Calderón y mostrando la diferencia que ha dejado Pep, quien se va estando en lo más alto y disfrutando con otro triunfo más del que siempre ha sido y será su equipo. Así, sus jugadores quisieron homenajearle y cerrar con un título el mejor ciclo de la historia blaugrana hasta el momento, en un encuentro que empezó con la pitada mayoritaria al himno de España en su versión corta, como ya se anticipaba los días previos. La potencia de los altavoces no pudo sofocar los insultos lanzados hacia el príncipe y una ausente Esperanza Aguirre. Sin embargo, no hubo incidentes destacables ni fuera ni dentro del estadio, con ambas aficiones hermandadas, y el resultado fue el broche de oro perfecto para un técnico que ha dejado una huella imborrable en su hinchada. La mejor despedida que puede tener Guardiola y la mejor bienvenida para Tito Vilanova. ¡Visca el Barça! Un desastre. Igual que en Rumanía. Un desastre. Y 100% animando al Atleti todo lo que se puede y va. No pudo ser. Los leones no pudieron secarse las lágrimas que todavía les duraban tras la derrota europea en Bucarest contra el Atlético de Madrid, ni hacerse con un trofeo que no levantan desde hace 28 años. El Barça comenzó el partido arrollando al equipo rojiblanco, que encajó su primer gol a los tres minutos de juego, fruto de un acertado Pedro, que más tarde se desquitaría por completo de su mala racha liguera, marcando también el tercero. El segundo de un más que motivado Messi llegó en el minuto 20. Como resultado, el Atlético de Bilbao se marchaba al descanso con un 0-3 en contra, que le haría muy difícil engancharse al partido. Estoy contento de haber llegado a la final, o sea que tampoco hay que buscarle más excusas. No se ha podido ganar, pues bueno, nos hemos divertido, se acabó. Yo he visto un partido fácil para el Barcelona. En el primer tiempo, en los primeros minutos, dejábamos sentenciado el partido. Me ha sorprendido un poco el Atlético de Bilbao porque yo esperaba mayor resistencia. A los jugadores míos siempre les apoyaré, pero hasta la muerte, aunque perdamos 5-0, es igual. Hemos llegado a dos finales, ¿qué más queremos? Tenemos un pueblo vivo que viene a disfrutar. Pues eso es lo que tenemos que hacer, disfrutar y punto. El equipo vasco fue sin duda inferior y su juego, honesto y valiente, no pudo contra la apisonadora barcelonista que exhibió su mejor cara durante todo el encuentro. Aunque también es cierto que los de Bielsa lo intentaron una y otra vez, pero sin lograr resultados. Animados por una afición que no dejó de apoyar a sus jugadores un solo instante y que sí fue superior en número en la grada. Sin embargo, aceptaron la derrota con ejemplaridad, pidiendo a Bielsa que se quedara por el año mágico que les ha regalado y que las últimas derrotas no deberían emborronar.